Estamos con el arquitecto Agustín Pinedo, Secretario de Obras Públicas del Gobierno Local. Bueno, Agustín, son varias las obras que se están realizando en la ciudad, pero vamos a tomar como primera medida la obra de gas natural, algo que es tan solicitado por la gente y bueno, que el municipio está trabajando en esta obra. Bueno, efectivamente, el señor Intendente está gestionando un crédito de 19 millones de pesos, dentro del cual se incluyen las obras de gas, pavimentación y repavimentación. En las obras de gas estamos preparando los prorrateos por frentista de todas las zonas que se van a abarcar en la planta urbana de Junín, es decir, todo el sector comprendido entre las rutas 7 y 188 y circunvalación, y también los barrios, algunos barrios externos a ese perímetro, como son los Almendro, Güemes, Antonio y alguna ampliación también en Villa del Parque. Estamos trabajando sobre eso para preparar, por un lado, el prorrateo, lo que van a tener que pagar los frentistas, y por otro lado, la licitación de las obras. Bueno, es importante esto de gas natural porque ya está hecha la tercera planta de gas, y bueno, ahora falta también el rendido dentro de la ciudad. Bueno, efectivamente, hace muy poco tiempo, hace un par de meses, se terminaron las dos plantas de gas, una que está aquí cerca, en el propio Parque Borchés, que la gente debe haber visto, y la otra que está un poco más oculta, digamos, a la vista, pero que está por la zona de lo que se conoce como el boliche amarillo. Esas dos plantas son las que van a permitir, no solamente poder abastecer todo el sector que yo nombré de la planta urbana y de algunos barrios externos, sino también que va a permitir también ampliar rumbo al Camino Albaniario, Cerrito Colorado, que ya se implementará otro tipo de organización, tal vez sea a través de consorcios. Bueno, pero se está cada vez más cerca de que todo Junín, inclusive la otra parte suburbana, pueda tener el gas natural que es tan solicitado. Sí, efectivamente, por eso, pero queremos aclarar que la gente debe entender que en la planta urbana y los barrios que mencioné, ahí lo vamos a hacer por contribución de mejora, es decir, que se va a hacer la obra y se les va a cobrar. En los sectores extraurbanos, como son las de Quinta, allí se van a tener que organizar a futuros consorcios. Bien, otras obras en la ciudad, bueno, obviamente en la avenida Alvear, continuación de las obras, más cordón cuneta, ya casi para llegar a avenida La Plata. Sí, estamos ya finalizando, allí llegando a avenida La Plata, estamos haciendo algunos trámites con EDEN para que nos retire una columna que nos está presentando una dificultad en el tránsito, lo mismo que con TRASVA, y por otra parte ya hemos preparado el proyecto de tres cuadras por Ricardo Rojas para resolver el problema que tenemos allí desde hace muchísimos años, que hay una bomba permanente y cada vez que llueve hay que ir a bombear, porque si no los vecinos tienen ingreso de agua a sus propiedades. También vamos a hacer el cordón cuneta, digo, en esas tres cuadras, con el fin de resolver ese problema. Bien, y también, bueno, continuan las obras en los barrios, por ejemplo, en la ciudad de Fátima con el sellado de fisuras, y bueno, se ha retirado el pavimento de algunos sectores y lo va a volver a llenar con el tema de la repagamentación. Sí, efectivamente, ahí le tenemos que pedir a los vecinos un poquito de paciencia porque vamos a demorar unos días más, porque tenemos que tener en funcionamiento la planta de producción de asfalto caliente de la empresa que va a concluir la repagamentación de los barrios Mitre y El Molino, y nos va a poder proveer el material para hacer la terminación de toda la zona de Nuestra Señora de Fátima y también vamos a avanzar sobre la zona del barrio de Las Morocha y también en la zona de la Escuela 7, el Club Defensa, que también tenemos que hacer sellado de fisuras y bachío profundo. Bueno, son muchas horas, pero el trabajo se continúa y es día a día la opción para mejorar un poquito más la ciudad. Sí, el objetivo es sanear totalmente todo el pavimento asfáltico antes de septiembre, pensamos, con la repavimentación inclusive de Intendente de la Sota y de Primera Junta. Primera Junta es muy importante porque sería desde Calle Arias hasta Libertad. O sea, la parte de Empedrado quedaría también asfaltada porque esa es una arteria muy importante. Esa es la idea. Para luego, finalizado eso, iniciar la reparación de todo lo que es hormigón, o sea, los pavimentos rígidos de hormigón.